¿Algún juguete que recuerde de la infancia a usted? Que es tan fanático. ¿Tenía juguete? ¿Le regalaban? ¿Le compraban? Mi prima jugaba las muñecas y con eso te digo todo. A ver, un juguete cuando yo era chico. Me viene a la memoria. Un juguete que me trajo. Mi viejo hacía cursos de telecom, de entele en esa época. Se iba a Córdoba o a Buenos Aires, lo mandaban a hacer cursos. Y cuando volvía, claro, nos traía juguete para que acá nos encontrábamos. Vamos con cascote, lo más moderno que teníamos. Con huesos, diga. Sí, con huesos y piedras. ¿Mamá prendía la hornalla así de la cocina con dos piedras? Y bueno, un día trajo, era una cosa así, si hay después Capi lo va a contar porque es muy rápido, era como un acrílico, un tarrito así con agua. Y adentro tenía unos puntitos así, qué sé yo, y acá todas argollitas, todas argollitas. Con dos botones. Tenía que ensartar ahí. Iba soplando y claro, iban las argollitas volando así en el agua, volando en el agua, che. Iban flotando así y la tenías que enganchar en el agua. Y hasta el día de hoy, uno ama esos juegos. Yo perdí un dedo jugando eso. Él es tan extremista, tan extremista. Se me gastó, se me gastó un dedo. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. ¡Ese! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! Me muero, me agarro una nostalgia acá en el pecho. ¿Qué me muero? Ese fue uno de mis juguetes. Eso era la PlayStation de mi época. Pa' vos. Más o menos para tener una relación y para que entiendan los chicos de ahora si no saben de qué juguete se trata. Vamos a la localidad de Freire, vamos a presentarlo porque nos está escuchando Carlos Cariñano, que justamente se toma su tiempo para poder estar en Todos Arriba y que nos cuente porque está esa noticia de abrir un museo de juguetes y bueno, queremos interiorizarnos, queremos conocer todo. Carlos, bienvenido, con Germán te estamos saludando. Hola, ¿cómo van ustedes? Buen día. ¡Qué linda noticia! ¿Cómo andan todos? Muy bien, Carlitos. Vamos a ver cómo es esto de haber pensado armar un museo del juguete ahí en Freire. Contanos. Sí, mirá, yo la palabra del museo y creo que me va a quedar un poco grande. Pero en realidad sí, es tener un lugar para poder exhibir toda la colección de juguetes que tenemos, es una colección más allá de que estoy yo al frente, pero es una colección familiar porque hay juguetes que eran míos, de mis hermanos, de la juguetería que teníamos y después, bueno, yo cuando empecé con la colección empecé a comprar también los que yo quería tener y en realidad sería un espacio para resguardar un momento de mi infancia y de todos los que pertenecen en cierta forma a mi generación, que jugamos muchísimo con juguetes que puedan haber sido comprados o hechos caseros, ¿no? No hacía falta a veces comprar un juguete para bajar. Y bueno, eso es un poquito, un poco sintéticamente el objetivo, porque tenerlos en casa, en una caja guardados como lo tengo ahora, no tiene sentido, sería un poco egoísta. Y bueno, tener el lugar para, primero para disfrutarlo nosotros también, ¿no? Y después, tenerlo a disposición para quien pueda y quiera venir, va a ser un lugar chico, no va a haber mucha capacidad para que entre mucha gente, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir acomodando. Sin duda, porque, bueno, a nosotros nos interesa, el año pasado y parte de este año, hacíamos notas con los coleccionistas, ¿no? Y veíamos que tienen, aunque sea un lugar, por ahora en casa, los que quieran venir a ver, los que lo vengan a ver a casa, hasta llegar un momento de que si se agranda la cosa por colaboración del resto de la ciudadanía, exhibirlo en otro local más grande. Pero está hermoso esto, porque es mantener viva, cada vez que pasás, un juguete tiene un recuerdo especial y que te retrotrae a tu infancia, a un momento especial, y es mantener vivo todo eso, ¿no? Es hermoso. Sí, sí, es la realidad. Como yo te decía recién, nosotros somos una generación que hemos jugado muchísimo. Sí. Y, bueno, disfrutamos también el auge de la industria nacional del juguete, porque hay muchas, y muy buenas, muy lindos juguetes. Yo, en cierta forma, crecía dentro de las juguetes. Y eso no quiere decir que hayamos tenido los juguetes que queríamos, pero veíamos pasar muchísimos juguetes. Vos debes recordar que en ese tiempo los viajantes venían con muestras de juguetes. O sea, venían en cajas, venían cargados con las cajas, con las muestras, y te los probaban, vos los veías. Y en los últimos tiempos, uno de ellos adaptó un colectivo y tenía todas las muestras ahí arriba. Ya, era un avanzado, era como un showroom móvil. Claro, exacto. Vos subías ese colectivo y era el sueño, era Disneylandia. Más o menos. ¿Vos sabés lo que era para nosotros estar ahí adentro? Y bueno, tuvimos la suerte de tener un lugar donde guardarlos. Voy a aparentar y discúlpenme, pero es la piecita de los quilombos. Sí, bien, no la tiene. Ahí es donde está el abatado. Y eso es lo que nos permitió rescatar muchísimos juguetes, como te dije, de mis dos hermanos y míos. Y bueno, y así ir armando de a poco la colección. Carlos, para la comunidad de Brinkman y la región, apuntanos un poco y hace un poco de historia con Bazar Cariñano. ¿Y cuánto tiempo lleva de que no tienen juguetería en ese bazar que tiene una trayectoria enorme? Sí, nosotros, el negocio tiene 87 años de antigüedad en el pueblo. Y juguetería más o menos hace unos 5 años que nosotros dejamos de vender. Tuvimos que tomar una decisión que nos costó, nos costó bastante, pero era necesaria en un momento que había que tomarla. Dejar uno de los rubros que nosotros teníamos. Y bueno, nos dolió mucho hacerlo, pero como les dije recién, era necesaria hacerla. Y bueno, y ahí estamos, trabajando con otro rubro, que por suerte está yendo bien, a pesar de todas las malarias que estamos pasando, pero va bien. Y bueno, y esto estamos ahora encarando este proyecto que esperamos tenerlo listo para el año que viene. Bien. Con esto lo queremos hacer extensivo, porque si alguien puede llegar a interesarle y formar parte o colaborar de esto, ¿están abiertos a recibir juguetes de alguien que quiera donarlo? Pero por supuesto, yo siempre le digo a la persona que tiene un juguete que primero piense si no lo quiere conservar él. Y después, si no lo quiere conservar porque no tiene el lugar, que no lo tire. Sabe dónde tiene que traerlo. Que acá va a ser muy bienvenido. Sí, sí, claro. Carlos, la idea de exhibir y de mostrar en este museo, que es la palabra que utilizamos, digo, la idea es en la casa de tu familia, ¿están armando algo, edificando o reacondicionando, reformando algún lugar? Exactamente. Esa piecita que yo te nombré hace un rato, esa es la que vamos a refaccionar. Y ahí va a estar exhibido la colección de juguetes. Que además de juguetes hay figuritas de esa época también, algunos artículos escolares también que se usaban en ese tiempo, el complemento de las revistas, el anteojito y el biciclet, que nos ayudó muchísimo en las tareas de juego. O sea, en realidad es un pantallazo de esos años, entre el 60 y el 70, fines de los 70, principios de los 80, que es la época en que nos jugábamos. Porque no dejábamos de jugar tan chicos, ¿no? No, no. Éramos grandulones y seguíamos jugando. Sí, sí, sí. Estaba viendo ahí, Carlito, la canchita, viste que yo se la señalé, hay una que era también, pues esa también la tuve, que era la canchita de fútbol de uno, era el arquero y el otro arquero, y tenía una tecla, y me... Ah, ese lo tuve también. Me encantó. ¡Esa! ¡Ah! ¡Me muero! Me da reaccionar. Sí. Sí, mira, los juguetes tienen mucha historia. Después, yo calculo que vos, vos también habrás jugado con los autitos de plástico inflado, hacían fuitos en la calle o en un patio de tierra, y que los... Como eran huecos, le hacías un cortecito y los llenabas con masilla para que tengan peso. Para que tengan peso, sí. Bueno, masilla, a lo mejor ahora hay muchos que no saben qué, pero los que se usaba para fijar los vidrios en la ventana. claro. ¡Qué lindo olor que tenía la masilla de los vidrios! ¿Uno iba al vidriero o rompía el vidrio a propósito para que venga al vidriero? A mí me encantaba el olorcito a la masilla esa. ¿No? Tiene un olorcito especial. Y bueno, con eso se jugaba, jugábamos horas. Claro. Y eso es lo que está bueno. Los soldaditos. Vos, por ejemplo, yo pensaba el otro día, y esto es muy personal, ¿no? Pero soldaditos, la pelota en la canchita del barrio, los autitos, ahora los chicos eso lo tienen todos en una computadora o en la tablet. Claro. Y cuando se termina el juego, apagan la tablet y no les queda nada. En cambio a nosotros nos quedaba el juguete, comprado o no, según, o hecho en casa, y la satisfacción de haber disfrutado horas cuando vamos a haberse peleado, vuelto a amigar. Seguro. Y eso es impagable. Esas charlas, esos momentos, o después de estar jugando, quedarte sentado en el cordón de la vereda, abajo de una planta, y hablar al cuente y soñar o decir cosas que nos gustaría hacer. Esos momentos de diálogo con el amigo es impagable, fueron impagables. Él lo hará, sí. Sí, Y bueno, también jugar con el karting a Rulemán, calculo que lo habrás hecho. Sí, obvio. Y Ivana habrá tenido sus muñecas o no, no sé, algún jueguito para jugar a la cocina, un jueguito de té, la batería de cocina que es un niño, qué sé yo. Sí, pocos juguetes, porque había fechas especiales, digamos, la verdad que no sobraba mucho antes, y los juguetes estaban con suerte en Navidad, con suerte cuando cumplías años, o sea, y cómo cuidábamos esos juguetes, impecables, jugábamos, pero a la vez lo cuidábamos. Porque lo valorábamos, el esfuerzo que hacían los viejos. Sí, sí, se valoraba mucho, y por eso, este, uno, en nuestro caso, los tenemos, y como decía, también hubo descartes de la juguetería, que van a saber por qué razón, a lo mejor porque no funcionaban bien, y bueno, esos quedaron guardados, y vienen bien ahora, ¿no? Se aprovechan mucho. Y están todos en muy buen estado, lo que estábamos viendo en la fotografía. Sí, sí, la verdad que sí, hay algunos que tienen, hay un camioncito Duravit, no sé, de la marca, esos que eran de caucho, ahora, esa marca existe todavía, pero son de plástico, ese tiene las marcas del uso, está bastante usado. Ese lo baqueteaste. Sí, mi hermano, ese era de mi hermano. Ah, ese, qué, es el propiedad de mi hermano. Y después, la querías con los hermanos, por los juguetes. No, mirá, 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 esas figuritas, por Dios. Estoy viendo allá atrás tuyo, los muñequitos del Arguirucho, de todos esos personajes, que también, que eran nuestros personajes del infante. No lo tengo ahí, pero tengo, un super hijitus, y después, antiojitos y antifan, también fueron, fueron personajes de, de nuestra infancia, igual que el topollillo, eran, fueron épocas muy lindas. Seguro. Y bueno, nosotros crecimos, crecimos con esos dibujos animados. Sí, qué linda colección, qué linda colección, y ojalá que, en algún momento, cuando esté en la piecita del quilombo, toda desenquilombada, digamos, arreglada, pueda estar. Eso para ir a, puede estar abierto como para ir, eso yo diría, Carlitos, es un santuario. Es un santuario, es una, es, es, es un momento de conexión único, con una etapa de la vida, de todas las personas, que en algún momento, lo va a hacer, olfatear, volver a recordar los olores, los, 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 los perfumes, la gente, el momento, la ropa. Vos sabés que, hace, perdón, hace, no me acuerdo los, los años, yo estuve con él en Brickman, fui a exponer, y, bueno, estábamos sobre un tablón, y, y yo, por supuesto, también nadie me conocía, pero yo me, me, me retiré un poco, y escuchaba, lo escuchaba, hablar a, principalmente a los padres, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, recordar, este yo lo tuve, o mi amigo lo tuvo este, yo jugaba con este, y fue, fue genial. Fuiste, eh, testigo, de, de emociones, sí, de las emociones que causaste, en esas personas, ¿te das cuenta? Es, es muy, muy bueno. Sí, es muy bueno. Y se emociona ahora, eh, reviviendo esos momentos, porque es, es tanta la nostalgia, de ir atrás en el tiempo, con, con la infancia, con los hermanos, con esos tiempos vividos, eh, que los tenemos acá. ¿Y fuiste feliz? Seguro. Mirá la pregunta que te voy a hacer. Una niña, feliz. Seguro, ¿no? Muy linda. Por eso recordaste, muy linda. Por eso lo recordaste y tenés todo eso. Seguro, sin duda. Carlitos, te agradezco, y ojalá, ojalá, que cuando termine todo esto, que lo tengamos, nos vamos, comemos un asado. Nos avisamos. Y después vamos a, a visitar el, el museo. El santuario ese, el museo del juguete. Dale. Sí, con mucho gusto. Dale, qué lindo, qué lindo. Yo, le estoy muy, muy agradecido. Por favor. Haberme tenido en cuenta. Por favor. a vos, por tu tiempo, te mandamos las fotos y el video, para que tengas esta nota, también aquí con nosotros. Gracias. Sí, sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias, y un saludo grande a todos los amigos que tengo, por Gringman también. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Chau, Carlitos. Chau, chau. Gracias por mantener viva esa etapa de cada persona. Es la infancia, la niñez. Emocionadísimo, Carlos. Sí, qué lindo, qué lindo juguete. Qué lindo juguete. Y estaba viendo ahí, me estaba acordando de tantos juguetes. Gracias. 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 Gracias.